Como resultado de las intensas y constantes lluvias de la onda tropical número 18, que afecta a gran parte de la zona centro del estado de Veracruz, Conagua tenía contemplado la hora límite de la lluvia a las 23 horas del día 3 de agosto de 2023. Sin embargo, no sucedió así. Se desbordaron los ríos, los diferentes ríos que transitan por la cabecera municipal. Las calles prácticamente sobre los ríos son inseguras. Estamos evacuando vehículos, personas. Hay personas que no quisieron evacuar. Ahorita vamos a ver la forma de ingresar con una lancha. En cuanto sea seguro también para nosotros. Las personas que están en la parte baja y pueden ver este video, eviten tratar de arriesgarse, de salir. Cabe mencionar que ya dimos parte a las autoridades estatales. Ya se dio esto a nivel estado para que se mueva el personal necesario. Nosotros como Protección Civil y Bomberos Sonolica estamos trabajando en la evacuación de más personas. Se está habilitando el refugio temporal aquí en el Salón Social Rey Pérez y Soto. Pues bueno, sí, les pido encarecidamente. La línea está saturada, la línea de emergencias está saturada. Vamos a hacer la evaluación de daños. Vamos a continuar trabajando. Mañana tenemos mucho trabajo para hacer una evaluación de daños de todo el municipio.